hola mis preciosuras cómo están bienvenidas a su canal hoy vengo bien feliz a compartirles este videíto porque miren lo que tengo en mis manos son los nuevos efectos sirena de fantasineos que acaba de sacar a la venta y pues ya los tengo conmigo y aquí les voy a mostrar el paso a paso de estos nuevos efectos y miren como pueden ver así viene la presentación y viene con seis frasquitos de 5 gramos donde viene el efecto y aquí viene con este que es un top coat para estar usándolo con estos efectos y pues así es como se ve el frasquito y pues aquí les voy a estar mostrando cómo es que vienen miren podrán decir ustedes que son puro glitter y que todos se aparecen pero no mis chicas todos tienen una tonalidad diferente como este está medio amarillito este medio verdioso y este medio amarillo bueno en sí todos son diferentes mis chicas aunque se vean iguales y aquí les voy a estar mostrando pues ya el paso a paso miren vamos a comenzar voy a estar usando este pues esta uñita de muestra y voy a estar utilizando este gel polish y vamos a estar utilizando este tono negro bueno por ahí me dijeron que que pues tenemos que usar base negra para utilizar estos efectos y bueno vamos a tratarlo con base en negra ok aquí yo puse la primera capa lo llevé a curar y después pongo otra siguiente capita y de igual manera lo llevo a curar por por 30 minutos perdón y bueno ya una vez que lo tengo voy a estar aplicando este tono que es como amarillito y miren aquí voy a bajar un poquito la luz ahí se ve un poquito medio amarillo me voy a estar ayudando con esta brochita y con la misma capita pegajosa que deja el el gel que le estuve poniendo lo voy a estar aplicando aquí no puse el gel el top coat que viene con ellos no lo puse solamente puse pues el puro gel negro y con esta misma capa pegajosa estoy pegando este efecto y miren que si pega pero si se batalla un poquito porque no deja esa capa tan pegajosa si la deja un poquito pero no tanto pero bueno ahí yo sacudo el exceso y aquí voy a estar aplicando ya el top coat y miren como pueden ver el efecto es un tono morado pero como con verde así no sé como que cambia la tonalidad se ve bien padre este efecto me super encantó creo que fue uno de mis preferidos en sí todos están hermosísimos pero este me super encantó y miren chicas aquí también este gel deja pues esa capa bien pegajosa y tenemos que retirarla con una gasita y alcohol para que quede perfecta esta aplicación y no se nos llegue a pegar por ahí la pelusa o el pelo verdad tenemos que retirar esa capa pegajosa y bueno mis chicos aquí les muestro que ya aplique yo el gel el top coat y lo lleve a curar a la lámpara entonces aquí voy a estar poniendo ya este siguiente efecto miren qué bonito está es un efecto azul bien padre y si pueden ver ustedes observar allí cómo queda al momento de que lo aplicamos está en este efecto de coleta de sirena se ve como que el gel que le pusimos el top coat deja esa capa muy pegajosa y se ve todavía por encima al momento de que lo aplicamos y bueno chicas pues aquí yo sacudo y voy a poner este gel nuevamente para sellar mi efecto y lo llevamos a curar a lámpara por 30 segundos hay que sacudir muy bien todo el exceso chicas de brillo para que no se llegue a contaminar pues nuestro gel y así es como luce este efecto la verdad que también está bien padre me super encantó y pues vamos con el tercer efecto mis chicas este es un tono como medio blanco la verdad que este sí está un poco medio raro porque se sentía medio duro y no lo podía aplicar muy bien no sé el líder está medio duro pero yo creo que así es bueno lo aplico muy bien en toda la uña como les comento es un tono como blanco blanco como con azul agua así no sé cómo se ve el efecto y bueno pues lo pongo muy bien a toquecitos por toda la uña y después voy a sacudir muy bien para retirar todo el brillo que queda sobrante y después aplicamos nuevamente el gel para sellar y lo ponemos muy bien cubriendo laterales y punta y lo llevamos a lámpara a curar por 30 segundos y ya una vez que sale pues se ve así el tono la verdad que también está súper padre y aquí les muestro el siguiente este siguiente es un tono como como dándole amarillo dorado no sé cómo se ve el tono y una vez que lo aplicamos y miren cómo va quedando la verdad que me súper encantó la verdad el efecto de sirena se ve bien bonito y miren ahí ya quedó súper llena la uña quizás aquí se vea como un tono plateado pero tiene como como así tono plateado entre dorado o amarillo se ve muy bonito y aquí vamos a poner de nuevo el top coat y lo vamos a llevar a curar y así es como se ve vamos a retirar esa capita pegajosa y miren así luce de hermoso este efecto y aquí les muestro el siguiente mis hermosas ese también está bellísimo y miren lo vamos a aplicar a puros toquecitos ese es un tono como amarillo verdioso pero dándole más a dorado la verdad que están bien padres yo se los recomiendo mis chicas les recomiendo que los compren porque si valen la pena yo esta esta cajita con estos efectos yo se lo compré a mi amiga Africa CB en Facebook así la encuentran chicas ella vende muchísimas cosas para las uñas y a muy buen precio y el envío te llega rapidísimo ella solo hace envíos a Estados Unidos y Puerto Rico no hace envíos para México ni creo que para otros países solamente para Estados Unidos y Puerto Rico pero pues contáctenla ahí por Facebook y ahí pues ella les dará más información y bueno mis chicas pues aquí les muestro el siguiente este siguiente es un tono como verde pero es un tono muy diferente al que les mostré anteriormente es como verde pero dándole como azul no sé la verdad que esos tonos están muy bonitos y ya quiero pronto hacerles un pues un diseño con estos efectos ya que anda pues de moda y lo he visto en algunos diseñitos y me ha gustado y miren aquí sacudo el exceso del brillo y voy a poner pues el top coat muy bien cubriendo pues todos los laterales y punta y ya una vez que lo llevo a curar así es como se ve la verdad que está bien bonito también este efecto y pues aquí les muestro los seis efectos como es que se ven en una base negra miren que bonitos quedan ay la verdad que me encantaron me súper fascinaron y miren aquí les muestro este que pusimos al final que no se parece nada al que está acá que está como medio verdecito así miren ahí lo pongo y no se parece para nada porque el que está arriba tiene como una tonalidad dorada y bueno chicas aquí les muestro que voy a estar poniendo este gel en tono claro para ver cómo es que se ve este efecto en una pues en una base clara ya que pues dicen que se ve bonito solamente en una base negra pero pues hay que hay que tratar aquí chicas hay que calar a ver cómo se ve y bueno miren ahí yo puse el gel y aquí se me olvidó poner el gel finish este entonces aquí retiro yo el pues el efecto y vuelvo a poner este gel y lo llevo a curar a lámpara entonces ahora sí lo aplico y miren que la diferencia es que este deja una capa muy pegajosa que es especial me imagino para estos efectos y bueno chicas miren yo lo pongo a puros golpecitos y la uña queda totalmente saturada de este efecto y se ve bien padre también en esta base clara obviamente pues se ve en la base negra muy bonita pero me gustó mucho cómo quedó en esta base clara y miren ya una vez que sacudo yo el exceso del glitter pongo el finish otra vez o el top cup y miren lo llevo a curar y miren cómo se ve ay me encantó me súper encantó cómo se ve la verdad que se ve como una uña muy muy elegante muy bonita lo amé y pues a ver ustedes díganmelo aquí en los comentarios qué les pareció si con base clara o con base negra pero miren ahí están todos los efectos véanlos nuevamente y pues como ya les comenté mis chicas si ustedes lo quieren pues mándenle un mensajito a mi amiga África CB que ella los tiene de venta y creo que la cajita cuesta como 8 dólares me parece más el envío y pues muchísimas gracias a todas mis preciosuras por haber estado aquí por haberme acompañado en este nuevo video que pasen un hermoso fin de semana los quiero muchísimo y los veo en la próxima muchas bendiciones bye